Un ciudadano decapitado en Puerto Cabezas y una anciana asesinada en Río Blanco son muestras de una violencia generalizada en el país, refieren organismos no gubernamentales, que trabajan esta temática. Ha crecido la letalidad, en todas las sociedades siempre hay violencia, pero en este país ha crecido la letalidad. Entonces, cada vez vemos más personas muertas por actos violentos cometidos por otros hombres. Entonces, aquí lo que podemos ver es las marcas que tiene, por un lado, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, pero también la falta de recursos ciudadanos para resolver nuestra diferencia y nuestro conflicto de manera civilizada, de manera pacífica. Y por último está también el tema de la pobreza. Es evidente que en la medida que vivimos en sociedades cada vez más precarias, la violencia se convierte en un recurso para despojar a los ciudadanos, a las ciudadanas de sus bienes y digamos que es un móvil, eso es un estímulo para quienes delinquen. Es importante darnos cuenta qué es lo que ha pasado en nuestros países vecinos que tienen altísimas tasas de violencia. ¿Cómo es que se llega a ese lugar? Indican que hay oportunidades para implementar estrategias de Estado en pro de una verdadera seguridad ciudadana. Marcos Medina, Noticias 12.